Pues ahí estamos escuchando, será la próxima semana cuando el Senado apruebe en segunda lectura, lo pase a la Cámara de Diputados y como ya hemos estado diciendo durante esta semana, tienen el tiempo muy contado porque la legislatura extraordinaria concluye el miércoles. Así que no sabemos, yo no entiendo realmente si los senadores o el PRM está utilizando este proyecto como un nuevo obstáculo, un nuevo incidente en esta legislatura extraordinaria, que fue convocada básicamente para que se aprobara la ley de reforma, el proyecto de ley a la reforma electoral, así como la ley de fideicomisos públicos y ahora introducen este tipo de cosas. No sé si para obstaculizar o para también usarlo como moneda de cambio, porque requieren negociaciones dentro de la Cámara de Diputados para lograr la aprobación de la ley electoral. Recordemos que el PLD la ha objetado y amenaza con no aprobar ese proyecto. Mírense que es algo interesante que se ha dado en el Senado, en esta vuelta que se ha dado en el Senado con lo del Código Penal y es que mira quienes están levantando la bandera en defensa del tema, de que se incluyan las tres causales. Mira quienes están levantando la bandera, mira, Farideh Raful y Ginette Burnigal. Es decir, dos senadoras, dos mujeres respetadas de este país están defendiendo el tema. Mientras un grupo de hombres que no ha parido nunca, no ha parido nunca, ni pueden parir nunca, no saben de lo que significa un parto, no saben de lo que significa un aborto, no saben lo que significa nada de eso. Son ellos los que están defendiendo, los que están en contra de que se incluya las tres causales. Cuando las mujeres, que son las que sufren eso en carne propia, están en defensa de las tres causales. O sea, algo que nadie entiende, algo que nadie entiende. La sociedad dominicana o el Congreso tiene alrededor de dos décadas discutiendo este tema y no terminamos de ponernos de acuerdo, no terminamos de ponernos de acuerdo. Cuando se sabe que la gran mayoría de la sociedad dominicana está a favor de las tres causales. Eso se sabe, eso se sabe porque eso está re que te he estudiado. Pero en el Congreso quieren torcer el curso de la historia y ahora quieren pasar así por debajo de la mesa ese mamotreto que se ha aprobado en primera lectura en el Senado durante esta semana. Pero, Ezequiel, ahí quiero defender ese valor que han sacado esas mujeres que son senadoras en este momento y que en algún momento cuando no fueron senadoras también estuvieron defendiendo con la misma vehemencia que lo están haciendo ahora el derecho por las tres causales. Que hay que insistir, no se trata de que vayan a legislar, que todo el mundo cuando quiera pueda votar. Son simplemente excepciones y también hay que recordar dos cosas interesantes. El Código Penal ya había sido aprobado en dos ocasiones con esas excepciones y fue en un momento, recordemos que incluso el presidente Danilo Medina en algún momento ya lo había promulgado, pero lo tuvieron que devolver. Lo vetó, se aprobó, se aprobó, pero fueron grupos religiosos que lo llevaron al Constitucional. Llegó al Ejecutivo y él lo vetó. Hubo errores en el procedimiento para su aprobación, que fue la base para que el Tribunal Constitucional lo anulara. Pero lo que tú dices es interesante, que posiblemente gran mayoría de la población apoye las tres causales. No sé si se han hecho encuestas, pero lo que sí sabemos es que hay muchos abortos clandestinos. Y todo el mundo lo sabe, los legisladores lo saben. Entonces, ¿por qué criminalizar a las mujeres que en algún momento requieren por un asunto de salud o por qué a una niña la violó su propio padre? Porque lo vemos todos los días. En el país se dan incestos con niñas, violaciones con niñas muy pequeñas de 12 años que se ven obligadas a tener hijos. Entonces, eso se tiene que detener. La criminalización de que una niña de 12 años se vea obligada a interrumpir el embarazo. Y peor aún, que el médico o personal médico que la atendió también lo criminalicen. Ezequiel, pero no es que es un embarazo cualquiera. No es un embarazo cualquiera. Estamos hablando de embarazos consecuencia de incesto o de violaciones. Algo verdaderamente grave. Y que una mujer no pueda tener el derecho a decidir si lo tiene o si no lo tiene. Es decir, algo verdaderamente grave, algo que no se entiende. Y además, Ezequiel, además a eso que tú planteas, es que esto va en contra de la clase pobre, Ezequiel. Que son las que no pueden viajar a Miami. Son las que no pueden salir del país a practicarse el aborto en sociedades donde está permitido el aborto. Es contra estas mujeres de los sectores marginales que se está legislando ahora. Es en contra de ellas, porque las que pueden pagarse un ticket aéreo y las que pueden pagarse una consulta en los países donde el aborto es permitido, estas no tienen problema. Estas no tienen problema. Entonces, no se le puede permitir al Congreso que nos pase eso así, volando, por debajo de la mesa. No se le puede permitir. Gracias. Gracias.